Dimensión Electrónica presenta Otras veces, pero uno se da tranquilo Que deja todo en la cancha Y que no siempre se puede ganar Porque también hay un rival al frente ¿Qué pasa? Sí, no, solamente yo igual pensé eso Solamente digo corriendo a darle Pero no me perfilé con mi mejor pierna Y lamentablemente, como te digo No la pude meter Pero así como no la meto hoy Otras veces la meto Y nadie dice nada Así que me voy tranquilo Está bien, yo agarro el micrófono Y entro tú a hacer los goles Como te digo, no estuve certero Y lo reconozco Pero así es el fútbol Así como dice tu compañero Si yo hubiera estado fino O sea, no ganaba el partido por mi culpa Pero está bien No se pudo Tuvimos nuestras oportunidades Las fallamos Y bueno Lo rescatable es que Que no se pierde Que se sigue sumando Aunque sea un solo punto Pero esto nos permite ahora Ir a Monterrey Y tratar de hacer un buen partido Para mantener el liderato Que lo fue Lo que pasa es que no enfrentamos A un rival fácil No enfrentamos a un rival Que no se diera espacios No enfrentamos a un rival Que se desbocara al frente Y que nos permitiera a nosotros Hacer nuestro juego Se plantaron bien Se defendieron bien Es una De las cualidades De los equipos de Tuca Defenderse bien Y el día de hoy A pesar de que tuvimos Nuestras oportunidades No tuvimos la contundencia suficiente Sí Sí Muy complicado A pesar de que no No le fue bien El torneo Este Es un rival Muy complicado Corre mucho Obviamente Nosotros tuvimos Oportunidades de gol Pero ni hablar Así es el fútbol Hoy no pudimos meterla Y vamos tranquilos Por el esfuerzo Que desplegamos Y eso Por las circunstancias Del partido Viste que Tiago jugó de central Se empezó a lesionar gente Y bueno Las circunstancias Pero me sentí bien Tranquilo Y lo más importante Es que El equipo Al final Creo que tuvo Oportunidades de gol ¿No? Sí Lamentablemente Fue La falta de gol Trabajamos bien Sabíamos que Pumos venía a correr Muchísimo Corre muchísimo Y bueno Lo supimos minimizar Pero lo más importante Y lo que nos hizo falta Fue el gol Bien Me sentí a gusto Este Lamentablemente Salí molesto Por 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 la forma De De Terminar El partido Por falta de ritmo Pero bueno Hay que seguir trabajando En eso Sí Te digo Faltó el gol Creamos muchas Oportunidades de gol Fuimos al frente Buscamos Pero no se pudo Nos enfrentamos a un gran rival Que nos complicó Que jugó al fútbol Un gran partido Claro por ahí Bueno Aldo que venía haciendo las cosas bien Entró ahí Y le tocó ser lastimado También por ahí afectó un poco Pero Por ahí Pues todo bien Y Y hay que irnos preparando Para la liga Claro Todavía que hay un juego Entonces habrá que ir a ganar Y conseguir ese primer lugar Para Para tener ventajas aquí Dimensión Electrónica Presentó Número ¡Número! Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.